Ernesto Valverde no puede seguir ni un día más como entrenador del Barça. ¿Os acordáis de Luis Aragonés? De cuando se ganó aquella Eurocopa con un gol de Fernando Torres. Luis Aragonés dijo, si no soy capaz de ganar la Eurocopa con esta plantilla, es que soy un mierda. Ernesto Valverde dijo algo al descanso. Los jugadores pensaron, no quiero que pase otra vez lo de Roma, no quiero que mis hijos me vean hacer el ridículo como lo dice en Roma. No. ¿Por qué? Porque no hay nadie que levante la voz y ese primero tendría que ser el entrenador.